Últimos dos minutos de tiempo extraño revienta a Gamboa buscando el Ave María que nos clasifica Rusia 2018 a concierto que les pega la saga hondureña recupera Celso Borges que abre rápidamente por el sector de la derecha para Bryan Ruiz quien toca el balón para Rodney Wallace devuelve otra vez con el 10 que se quita el primer aparece el capitán, se quita el segundo va a meter el cerdo, atención por la derecha meter la pelota alzado en el cabezazo las torenceses de luck de Costa Rica el gol de Rusia si señores estamos en Rusia con este empate y con el cascarese de Costa Rica el marcador Telecane se empata uno por uno el remate de Cabezamo ¿Tienes lo que se necesita para narrarle un gol a la sele?